Para EPM, transformar vidas es seguir trabajando por buscar los más altos estándares en toda su gestión. Y gracias a eso, el proceso Generar Energía de EPM recibió una nueva certificación internacional en calidad en la norma ISO 9001-2008, con vigencia durante el 2013 y 2014, que incluye en su alcance a Porsche 3, la mayor y más joven de sus centrales hidroeléctricas. El sistema de gestión de la calidad de este proceso tiene 12 años de trayectoria y recibió su primer certificado en noviembre de 2001. En EPM convertimos nuestra gestión en hechos que transforman vidas.